Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18, vamos a leer ahí y después pueden buscar Colosenses, capítulo 3, que va a ser nuestro texto de ayuda para lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a avanzar y vamos a leer allí, y los tres estamos bien. Dice la Biblia, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18, dice, Acompáñenme allí, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a hablar al Señor y después arrancamos con la palabra, ¿vale? Señor, queremos pedirte en este día, Señor, abrir tu palabra, que nos des claridad, que nos des entendimiento, y pedimos por los hermanos aquí presentes, Señor, para que le abres al corazón a través de tu palabra, que es tan viva, tan eficaz, tan penetrante, Señor, y tan cortante, como dice Hebreo, Señor. Creemos que en un texto, alguna frase, un pensamiento, Dios llega a nuestros corazones y cambia nuestro parecer, Señor. Le pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como les contaba, el sexto lema del campamento va a ser este, y allí vamos a avanzar para cada, como tener dos pulpos, dos pulmones más, una de su ratito, después de yo, después de yo, ya, y a uno mañana, así que, bueno, vengan con ánimo para estudiar la palabra. Muy bien, me gustaría quedar un gatito ahí, ese texto es interesante, pero sería bueno entender qué estaba sucediendo, por qué Pablo dice que tenemos que mirar nosotros las cosas que no se ven, dice, ¿no? Pues las cosas que se ven son temporales. ¿Qué estaba sucediendo en el contexto de lo que estaba hablando Pablo? Bueno, si ustedes pueden, van a la página del capítulo 4, versículo 1, él nos va a contar un poco, allí que va a pasar, yo se los voy a contar rápidamente, porque no es lo que queremos decir, pero sí es importante que puedan entender qué está sucediendo. Capítulo 4 quiere demostrar a Dios consolando a su pueblo o al ministro en la tarea que él estaba haciendo. Por eso, cuando leemos un poquito antes, habla de una leve tribulación. Si leen versículos anteriores, habla que ellos estaban siendo perseguidos. Dice versículo 10 que eran perseguidos, más no desamparados. Versículo 8 dice que estaban atribulados. Y así habla de varias cosas que estaban pasando. Dice el momento que Pablo estaba llevando en su cuerpo, dice, entregados a muerte por causa de Jesús. O sea, que había un momento difícil, ¿no?, de la vida de Pablo en su tarea ministerial, podemos así decirlo. Entonces, él, en el versículo 18, da una conclusión. Dice, bueno, todo lo que nos está ocurriendo nos suma para que el Señor actúe y consuele nuestros corazones. O sea, no estamos solos. Está Cristo consolando nuestra vida en la tarea que estoy haciendo. Eso es lo que está diciendo en el contexto. Pero dejame decirle algunas cosas interesantes que saqué. Versículo 1, fíjate allí. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, o sea, el ministerio que Dios le había acomendado de poder alcanzar a las personas, de predicar el Evangelio, ¿no?, la tarea que Dios le había encargado a Pablo, dice, según la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayamos. O sea, el apóstol Pablo había recibido del Señor esta tarea. Yo quiero bajar un carito a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ha recibido, o puede recibir, una tarea de parte del Señor, ¿viste? Y esa tarea, fíjate, versículo 1 dice que fue según la misericordia que hemos recibido. O sea, fue por misericordia que el Señor le otorgó a Pablo ese trabajo de alcanzar a los gentiles. Y saben que de la misma manera yo pensaba, de la misma manera el Señor te puede dar una tarea a vos, pero es por su misericordia. No es por tus capacidades, no es por tus talentos, no es por lo que sabés, sino porque Dios tuvo misericordia, ¿viste? Y no solamente te salvó, sino que por su misericordia te da la oportunidad de servirle. Entonces, es buenísimo este concepto. Servimos a Dios porque Él nos concedió esa misericordia. Ese concepto que saqué en esta mañana, que saqué yo. En primer lugar, por eso dice, él dice con una afirmación, no desmayamos. No, no voy a desmayar, porque esto lo recibí del Señor. Entonces, si el Señor te da algo a vos para hacer, lo que sea, fue por su misericordia. Y uno debe hacerlo con diligencia y llevarlo adelante. En segundo lugar, que me encanta lo que dice el versículo 2, dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda la conciencia humana delante de Dios. O sea, ¿qué está diciendo Él? Está diciendo, en segundo lugar, que lo que digo, lo respaldo con mi vida. Y Él dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Dios me dio este ministerio, esta tarea, para hacerle compartir la palabra. Bueno, lo voy a respaldar con mi vida. Sacó una señal de acá que me gustó. Todo lo que digamos del Señor debe ser respaldado con nuestra vida. Recuerda de este principio. Vos podés decir, mirá, vos tenés que orar. Bueno, vos estás orando. Vos tenés que leer la palabra cada día. Vos leés la palabra cada día. El Señor actúa de esa manera, ¿viste? Y Pablo entendía quién era el Señor. Estaba mirando más allá. Estaba mirando lo que no se ve. Fíjate, versículo 3. Porque Él sigue y dice que ellos hacían algo así. Dice, vuestro Evangelio está encubierto, fíjate. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre lo que se pierde está cubierto. Dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y fíjate en el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como sus siervos, por amor de Jesús. Y saqué de acá lo tercero. Que el apóstol Pablo no quería ultrar la palabra de Dios, no quería falsificarla, sino que quería darla con testimonio también de su vida. Pero además, si ocurría algo así, no era por él. Sino era porque Satanás había cegado el entendimiento, dice, de los creyentes y creyentes. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero dice, yo predico a Jesucristo como Señor, dice. Y a nosotros como sus siervos. Y saqué un concepto interesante aquí. Él es el Señor. Y nosotros somos sus siervos. Nada más. ¿Por qué dice esto? Porque todo lo que había recibido Pablo era por misericordia de Dios. Entonces, él era apóstol, él era hebreo de hebreos. Él tenía un montón de cosas. Pero ante el Señor, él sabía que era un siervo. ¿Viste? Es el concepto hermosísimo este. Es un concepto que está más allá de lo que entendemos. Porque uno que entiende, bueno, no, pero yo tengo capacidades, tengo talento, tengo don. Soy alguien. ¿Viste? El concepto del hombre. Pero el concepto de Dios es distinto. Dios quiere que vos seas su siervo. ¿No? Interesante esto. Versículo 6. Dice que él se va. Fíjense. Pareciera que va a Génesis capítulo 3. Fíjate, dice. Porque Dios. A Génesis capítulo 1, perdón. Que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es quien resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Y saben que me llamó la atención porque Pablo va a Génesis capítulo 1, versículo 3. Versículo 2 en realidad. Y fue el versículo 3. Cuando Dios dijo que sea la luz y fue la luz. Pero antes, dice que el mundo estaba en tinieblas y en la oscuridad. Entonces, fíjate lo que dice el texto. Porque dice Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es quien resplandeció en nuestros corazones. O sea, da otra razón más de que nuestra vida estaba tan oscura como la oscuridad del mundo. Que dice que este principio es buenísimo. Nuestra vida estaba tan oscura como la oscuridad de Génesis capítulo 1, versículo 2. Y dice que Él mandó. Vino que a veces uno piensa y dice, no, yo escuché el Evangelio y acepté esto y creí. Y, ¿sabes? Fue Dios mismo obrando en la oscuridad de nuestra vida, haciendo que resplandeciera la luz. Este texto es buenísimo. Por eso, Él va a aplicar y va a decir, bueno, tengo esto, tengo lo otro. También, fíjate, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dice, para que la excelencia del poder de Dios sea en nosotros. O sea, tenemos la salvación, tenemos a Cristo, tenemos la palabra en nosotros, es un tesoro, pero que está, ¿dónde? ¿En qué? En un vaso de barro. Dios, podiendo haber buscado otro lugar para posarse, para estar, se buscó a nosotros. Vasos de barro. Esa palabra vaso significa vasos quebrados, ¿no? Y mientras más el vaso se quiebre, más Cristo va a salir a la luz. Ese es el concepto, ¿no? Mientras más mi vaso se quiebre, más Cristo va a salir a la luz. Por eso, Pablo podía decir que Él miraba las cosas eternas, ¿viste? Y enfocaba su vista en lo que era eterno, en lo que no perece, porque todo lo demás va a perecer, pero las cosas eternas continúan. ¿Y lo eterno quién es? Y ahí resalta en la Biblia, yo lo leía, y fíjate los personajes, los actores, los personajes que salen, sale la palabra de Dios, sale Jesucristo, sale la luz, el cuerpo humano, sale la fe, sale la esperanza. Todas cosas que a veces, algunas las vemos, pero otras no, ¿me entienden? Y Pablo podía enfocarse y decir, tienen que mirar lo que no se ve. Porque lo que está sucediendo ahora, este momento difícil de tribulación, de dolor, de sufrimiento, dice que de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, dice, como que lo que estaba pasando su vida era difícil, pero esto es momentáneo, dice, leve, y produce, fíjate en el versículo 17, en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice, ¿no? Que es leve, es momentáneo, pero Él se enfoca en eso y dice, mirá, no miren esto, las cosas que se ven. Bueno, estamos momentáneamente pasando por este mundo y algo que me encantó es que está Jesús, está la fe, está la palabra, está la esperanza, pero también está el sufrimiento. Y quiero decirte que el sufrimiento es parte de la vida del creyente. Y nosotros tenemos que estar preparados, cuando venga el sufrimiento, por causa de Cristo, tenemos que entender que las consolaciones del Señor van a aparecer en esta tarea. Por eso uno debe mirar más allá, mirar que por sobre todo esas figuraciones o momentos difíciles está el Señor. Ahora, vayan a Colosenses, capítulo 3. Y ahí vamos a leer un poquito porque nos ayuda a entender este concepto de mirar lo que no se ve. Bueno, Pablo nos decía, bueno, hay que mirar la fe, hay que mirar la esperanza, hay que mirar la consolación del Señor, hay que mirar la palabra de Dios, hay que mirar a Jesucristo, que Él es el Señor y nosotros somos siervos. Él es el Creador y yo soy el Creador. Él es nuestro Padre y nosotros somos los hijos. Y hay que entender este concepto de orden que Dios tiene, ¿me entienden? Que no somos más por nuestros talentos, capacidades, cosas que tengamos. Somos siervos. Que la luz del Evangelio expandeció en nosotros cuando estábamos en la oscuridad. Y eso es lo que Pablo entendía de una manera tremenda. Por eso él decía, aunque me pase lo que me pase, no voy a desistir. ¿Viste? Aunque me pase lo que me esté pasando, aunque esté atribulado, voy a proseguir. Aunque esté en la ficción, voy a seguir. Aunque esté perseguido, me voy a levantar. Y así cuando me metí, ¿por qué? Porque entendía quién era Él, pero por sobre todo, entendía quién era Dios. Colosense capítulo 3 nos ayuda también a entender un poco más este concepto de mirar las cosas que no se ven. Fíjate versículo 3, versículo 1. Si pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, otro texto que el Señor puso en mi corazón fue este, porque este también habla de que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Dice que tenemos que buscar las cosas de arriba. ¿Viste? Ahora, es interesante la primera parte del versículo. Dice, si pues, es interesante esa frase, ¿no? Que está diciendo, si fue, por si acaso, si fue, como que te hubiera hablado de duda, ¿no? Si es posible, no. Ahí habla de que puesto que, dice, puesto que habéis resucitado, dice. O sea, si vos conociste a Cristo como tu salvador, ¿no? Si Dios pasó a ser el centro de tu corazón en tu vida, si Jesucristo pasó a vivir y estar en cada habitación de tu hogar, ¿no? Si Cristo se ha sentado en el trono de tu corazón, si Cristo está presente en todas las actividades que vos tenés, ¿no? Si Cristo en todo eso, dice, buscar las cosas de arriba. O sea, dedicate a, esa palabra buscar significa dedicate a. ¿A qué dedicate? Bueno, a buscar, yo noté aquí, la verdadera relación con Cristo, la verdadera relación con Susana Doctrina y la verdadera relación con sus promesas celestiales. ¿Y en vez de qué? En vez de buscar otras cosas, tenemos que dedicarnos a buscar estas cosas, ¿me entienden? ¿Por qué? ¿Qué sucedía? Bueno, fíjate así, Colosenses capítulo 2, versículo 16. Porque como siempre sucede, nosotros, habiendo sido salvados, habiendo entendido que Cristo nos resucitó de la muerte, que estábamos en la oscuridad y pasamos a estar en luz, a pesar de todo eso, el hombre o el ser humano siempre intenta seguir otras cosas, o buscar otras cosas. Estas personas de Colosenses, o de Colosas, estaban buscando, fíjate así, versículo 8, 2, 8, dice, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo, y no según Cristo. Ellos estaban buscando, en vez de buscar a Dios y las cosas de arriba, estaban buscando los reglamentos de los hombres, o los rudimentos, podemos decir. Y estaban siguiendo reglas y normas o filosofías de las personas que dice, versículo 8, que no son según Cristo. ¿Entienden? Ese es el corazón de estos hermanos, que habiendo conocido a Cristo, estaban siguiendo otra cosa. Y saben que muchas veces pienso, y me inclino, que el mundo, la carne y Satanás nos inclinan a seguir otras cosas. Otros conceptos, y conceptos que a veces, ante los hombres, parecen correctos, pero que ante Dios están errados. Y se me viene a la mente, a veces uno, como partimos el tiempo, ¿no? Yo me inclino porque yo me inclino mucho tiempo. Pero, vieron que hay un texto que dice que ninguno que milita, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a quien lo tomó por soldado, ¿no? ¿Estamos ahí? ¿Con ese concepto? Y nosotros entendemos la teoría, pero en este mundo, estamos en el mundo, ¿no? Somos en el mundo, estamos en el mundo, no somos en el mundo, perdón, pero estamos en el mundo. Y en esta vorágil de la vida, ¿qué hacemos? Nos enredamos en el trabajo, en pasatiempos, ¿no? En cosas que te quitan oportunidades de crecer, como decía Charlie, o de conocer más a Cristo. ¿Lo entienden? Hoy estoy a reír, la persona que está acá se va a reír, pero le digo así, vine a saludarte, pero tuve que dejar la novela. Me dijo, Onur estaba preocupado, me dijo, Onur, ¿llámame? No sé cómo me llaman. Estaba viendo la novela. Está perfecto que viene la novela. Pero si eso te inclina a perder tiempo para el Señor, a hacer otras cosas, dejá de ver eso. No sé, no sé, ¿viste? Yo a veces no quiero decirte algo que yo no haga, ¿no? O sea, yo no veo, pero cualquier cosa que te incline a no agradar a Cristo, que te lleve, por ejemplo, que te hace perder la incredibilidad, el adulterio, que, viste, y tú, qué malo que la otra, viste, se lo merece. No, no, está mal lo que está haciendo la gente. Onur, será muy lindo, muy bonito, pero está mal. ¿Me entienden? Entonces, ponete a pensar, viste, y no, pero no está malo, está perfecto. Pero, no sé, yo no digo a veces cosas que a veces nosotros la bien hace y yo me incluyo, ¿no? Pero, bueno, hay que tratar de dejarlo. Viste, las cosas que no nos convienen, de dónde? Dejémosla. Porque nos alejan de seguir a Cristo. ¿Me entienden? Esta gente estaba siguiendo la regla de hombres con respecto a la comida, la bebida, los temas, ¿no? Pero tienen que ver acá. Dice el versículo 2, 20, versículo 2, capítulo 2, versículo 20, también habla de que ellos, pues si habéis muerto, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los movimientos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, dice, tales como no manejes, no gusten, ni a un toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todos se destruyen con el uno, ¿no? Todas estas cosas tienen, la verdad, cierta reputación de saludría en culto voluntario, en humildad, y en duros tratos del cuerpo, pero no tiene valor alguno con todos esos patitos de la carne, ¿no? Bueno, ellos estaban buscando las reglas de los hombres, estaban buscando otras reglas místicas, hacer cosas que, ante los ojos, parecían santas, ¿me entienden? O sea, si yo no toco, si yo esto no hago lo otro, esto parece santo, pero en realidad no tenía nada que ver con su vida espiritual, ¿eso entienden? Y después ellos estaban buscando, en tercer lugar, fijate, capítulo 3, versículo 5, lo que estaba relacionado con las obras de la carne. Y acá se pone duro el tema, porque ellos, Pablo dice hablar de una manera muy dura con estos creyentes, y le dice, quítese por el círculo 5, hacer morir pues los terrenales en vosotros, dice. Ja, agárrense, agárrate fuerte y va acá empieza, ¿me entienden? Y le dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de su obediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas, dice. Pero ahora, es acá parece que es mariviana, vamos a hacer un paréntesis acá. Si uno se analiza con la lista número uno, puede decir, no, en la lista número uno estoy. Pero aquí es la lista número dos, dice, pero ahora dejás también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, de vuestra boca. No habitáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿no? Estos hombres y mujeres seguramente, en vez de buscar las cosas de arriba, estaban buscando otras cosas, ¿no? Y Pablo, de una manera fuerte, tiene que decirle, miren, esto está mal, ¿viste? Esto no, no deben seguir esto, tienen que ver más allá, porque si hubo dos, dice, porque si habéis muerto con Cristo, dice, ¿no? ¿Cómo van a estar buscando esas cosas, no? La nombramos recién, una lista amplia, ¿no? Ahora, interesante que Pablo, entendiendo que somos creyentes y estamos en este mundo, ¿no? Tenemos que vivir de otra manera, no somos de este mundo, somos peregrinos, dice, en un pasaje, y dice otro que dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, si nosotros no podemos separarnos totalmente del mundo, ¿no? Pero sí podemos tener otra perspectiva de cómo vemos en este mundo. ¿Me entienden el concepto? Yo tengo que, por ejemplo, dice Colomón, es el capítulo 3, versículo 18 al 20, que el cristiano tiene tareas domésticas, o cosas que tiene, deberes domésticos, que tiene que hacer, fíjate, dice, casada, esté subiendo a vuestro marido, a marido, domada a vuestras mujeres, hijo, obedece a vuestros padres, padre, no desaparece a vuestros hijos. O sea, el cristiano tiene deberes domésticos que realizar, acá en este mundo. También, en otro texto que no está acá, dice que tenemos que trabajar. En el capítulo 4, versículo 28, dice que el que usaba, no usque más. O sea, no puedo decir, bueno, no, yo ahora soy cristiano, vivo en una nebulosa y no hago nada, solamente pienso en el Señor y lo que Él me va a dar en el cielo. No, no. Sobrebo entender este principio. Ahora, debo considerar, yo no estoy aquí, que las actividades que yo haga, o realice, deben tener la perspectiva correcta. ¿Me entienden? O sea, lo que sea eterno. Lo que sea eterno. O sea, que mi mirada sea correcta, ¿viste? Que no mire cómo mira el ser humano, sino cómo mira el Señor en cuanto a este tema. Fíjense allí, 1 Corintios, capítulo 7, que están ahí cerca, versículo 29. Espérame, quiero ver si estoy bien, ¿eh? Acá. Dice 29. Pero esto digo, hermanos, y esta frase es interesantísima, dice, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no lo tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no coseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Esto es tremendo en el texto. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué quiere decir Pablo? Bueno, muy claro, el tiempo es corto, literalmente, eso está diciendo, el mundo pasa, y si nosotros, como no está aquí, desaprovechamos nuestras relaciones, ¿no? y actividades que nos estorban, ¿no? O sea, estamos perdiendo el tiempo, ¿me entienden? Si yo, no es por nada, pero si le dedico mucho tiempo a hacer algo que no es un provecho espiritual, estoy perdiendo el tiempo, porque el tiempo es corto, teníamos que estar creciendo, hoy lo dijo Charlie, que si uno crece, ¿no? No tenemos que ser el mismo que ayer, que hoy, ¿me entienden? No puedo ir para atrás, tengo que seguir creciendo las cosas del Señor. Escuché esta semana, me pareció un poco fuerte, pero escuché esta semana que el que no crece está en pecado, ¿no? ¿Cómo? Porque la Biblia dice que tenemos que crecer en el conocimiento de la persona de Jesucristo. O sea, si vos no creces en la persona en el conocimiento del Señor, estás en pecado, decía este predicador que escuchaba esta semana, parece fuerte, pero bueno, el crecimiento es un proceso, ¿estamos? comienza un día que me salve. ¿Qué me gusta la frase que dice Juan cuando dice hijitos? Bueno, todos comenzamos siendo hijitos, pero Juan dice jóvenes. O sea que, en ese proceso, yo debo pasar de ser un hijito a ser un joven espiritual. y de un joven tengo que pasar a ser un padre, después dice padres, ¿no? Y ahí estamos nosotros, debemos crecer, no puedo seguir siendo un nene tomando la leche espiritual cada mañana cuando yo tengo que ser un joven que esté comiendo churrasco ya. No sé si me comprenden esta idea. Entonces, si uno piensa, y bueno, pero mirá Miguel, si yo vuelvo domingo solamente a la iglesia, y te tomás una hora de la palabra de Dios, es como si vos estuvieras dando un bebé cuatro maderas juntas. ¿Me entienden? En realidad necesitamos una matadía, pobre. Entonces necesitamos de a poquito cada día ir alimentándonos. Es diario. Porque el crecimiento es diario. Dejamos alimentarnos, estamos de crecer. ¿No? No me acuerdo, porque creo que ahí paramos mucho. Seguimos, vamos. No importa, seguimos, aquí no me acuerdo porque ahí. Ah, bueno, seguimos, el tiempo es corto, ahí me quedé. Por eso, ahí habla, me vino a la mente ahora, que tenemos que hacer, como nos dijo nuestro hermano Colombo hace poquito, tenemos que ejercitarnos. No lo físico. Porque, ¿me acuerdan? Que lo físico para poco aprovecha. Pero la piedad es de ganancia. Entonces, la palabra ejercitate, ¿te acuerdan? Es la palabra gimnasio. ¿Viste? Necesitamos subirnos a la bicicleta del Evangelio, o subirnos a, no sé, a la cinta de la oración, así, varias cosas que nos ayuden a que ejercitemos nuestra piedad. Para eso es de ganancia, dice. ¿Me entienden? Y si el tiempo es corto, no lo perdamos en actividades o relaciones que nos estorban. La cosa que no te conviene no la hagas. ¿Viste? A veces, a veces, uno va a los estremos, ¿no? Pero la cosa que a veces no nos conviene, entonces, bueno, si no nos conviene, cortamos con eso. ¿Viste? Es terrible la información que tenemos. Que nos ocupa tiempo. ¿Viste? Y te pierdes tiempo con el Señor. Ahora, fijate que dijimos que nosotros éramos, somos, nuevas criaturas, ¿no? Fijate, vamos a con los esenses. Dice, si podés haber untado con Cristo, dice, buscad las cosas arriba donde está Cristo sentada a la letra, ¿no? O sea, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas que ya pasaron, dice, y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, este concepto es interesante. Y ahora, tengo que mirar con la misma perspectiva de las cosas. ¿Me entienden? Nosotros fuimos salvados, somos hijos, empezamos a crecer. Bueno, empiezo a ver la vida de otra manera. Como decía Colosense, dice que habiéndote despojado del viejo hombre, dice que te reventiste de nuevo. Ese nuevo tiene que ver las cosas desde otro punto de vista. Por ejemplo, ahora, en Cristo, el mejor dar, dice que el siguiente. buenísimo ese concepto. O sea, si vos tenés que, ahora antes, dice, no, yo quiero recibir, que a mí me dé siempre. No, no, en Cristo distinto, es mejor dar que recibir. Ahora es mejor servir que ser, ¿qué? Más fuerte, ¿no lo escuché? ¿Les gusta que te sirvan a ustedes o a ustedes servidos? Es mejor servir a otros que se han servido. El mundo que te decía, no, que la gente te sirva a vos, que a vos te alcanzas las cosas. No, ahora vos tenés que servir, que es un nuevo Cristo. Ahora es mejor perdonarse que vendarse. Dice, no, pero mirá lo que me hizo. Tenés que perdonar. ¿Ustedes entienden el concepto? Porque estamos hablando de un nuevo hombre, alguien nuevo en Cristo. Entonces, hay cosas que las tengo que cambiar, ¿no? Pablo decía que es mejor, él decía que es mejor perecer por amor a otros. Ahí lo leenó en 2 Corintios. Él dice que lo hacía por amor a ellos, él sufrió, dice. Entonces voy a decir, pero tanto, acá el punto. Bueno, es la perspectiva del Señor. Porque tenemos que ver las cosas no como aparecen ante los hombres, ¿no? Como lo ven los hombres, sino como aparecen ante Dios. Y Dios ve de esta manera. Cuando muchas veces te dice, si te dan un bife, una cachetana, dice, tenés que pegar a la otra, ¿no? Y después le da dos más. No, la otra le da dos. Le demora el que me hiciste pero le da dos, ¿no? Bueno, si alguien te pide llevar algo a una milla, ¿vos qué tenés que hacer? Llevar dos veces, dos, pero estamos hablando de otra cosa. Por eso, es buenísimo esto, porque uno está teniendo una perspectiva distinta de lo que es la vida. Mi escala de valores, yo noté, tiene que ser la escala de Dios y no la escala de los hombres. ¿Me entiendes este concepto? La escala de valores tiene que ser la escala de Dios y no la escala de los hombres. Dice allí, cuando seguimos leyendo, fijate, versículo 2, ahí estamos, poner la mira en las cosas de arriba. ¿Sabés qué? Me faltó algo. Estas cosas, me adelanté un poco, quería hablar un poquito ahí, Pablo quiere que busquemos las cosas mencionadas enseguida. O sea, Pablo dice, si habéis un todo con Cristo, buscáis las cosas de arriba, es como que lo que te voy a decir ahora es lo que quiero que sigas. Ahora, encontré varios aspectos interesantes. Fíjense, Hebreos 6, 9, porque las cosas, estas cosas, buscar las cosas, esa frase, bien es que es interesante esto, es purísimo. ¿Qué son estas cosas que yo debo buscar? Bueno, Hebreos, capítulo 6, 6, 9, alguien me lo nombró por ahí, dice, y marcado si querés, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, ¿sí? Y que pertenecen a dónde? A la salvación. O sea, estas cosas son mejores las cosas de arriba son mejores y pertenecen a la salvación. Aquí está el eje del asunto. Acá está lo que hay importante, ¿viste? Por eso muchas veces uno debe moverse en este ámbito, que son mejores, son las cosas de la salvación. ¿Cuánta satisfacción nos da predicar el Evangelio y que alguien acepta a Cristo? El dinero no te lo da, la comodidad no te lo da, pero vos lográs que alguien entienda el Evangelio y te acepta a Cristo y te da una satisfacción, ¿no? ¿Cuánto la satisfacción da ver a alguien que tomó decisión por Cristo y enseñar los primeros pasos y ver cómo está entendiendo la palabra? Eso no lo paga ninguna tarjeta de crédito, ¿me entendés? O sea, es increíble eso, pero eso tiene que ver con la salvación y son mejores. Después, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, esas cosas, dice, fíjate allí, pertenecen, vamos a verlo si quieren, Segunda de Pedro, ya estamos terminando, Segunda de Pedro 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Allí, las cosas de arriba tienen que ver también con eso, con la vida y con la piedad. Necesitamos ser, no voy a repetir, personas piadosas, de mucha ganancia, lo vamos a repetir. Y en tercer lugar, hay conocenses, volviendo a conocenses, Pablo le decía a estos hermanos que esas cosas también tenían que ver con el Evangelio que el papá le había enseñado, fíjate, conocenses 1.7, dice, dice, como habéis aprendido de papás nuestro consuelo amado que es un pie ministro de Cristo para vosotros, ¿no? Tiene que ver con el Evangelio, estas cosas de arriba. O sea, podríamos resumir que las cosas de arriba son pues todos los bienes celestiales de que Cristo es para nosotros su fuente. ¿no? Esas son las cosas de arriba. Es, las cosas de arriba son pues todos los bienes celestiales de que Cristo es para nosotros la fuente. De Él salen todos esos bienes. A Él tenemos que ir a buscarlo. ¿Me entienden? Pertenecen pertenecen a la salvación, pertenecen a la vida de la piedad, pertenecen al Evangelio, ¿no? Cuando buscamos las cosas de arriba crecemos y avanzamos hacia la perfección. Eso dijo Pablo. No pretendo agarrarlo ya cansado, dice, pero una cosa hago, prosigo, dice. ¿Me entienden? O sea, cuando busco las cosas de arriba avanzo hacia la perfección. Por eso yo le decía que es importante que vos no podés ser el mismo hoy que el de ayer. Por eso Pablo decía yo no puedo ser el mismo hoy, tengo que renunciar a lo oculto. No puedo estar con mi testimonio o mi vida siendo igual. No, no, no. Y si no puedo tener la vida que tenía la de Colosa, ustedes, dice, dejen lo terrenal. Es muy fuerte esto. Porque ustedes habían conocido a Cristo, se habían salvado. Entonces, cambien la actitud, viste, viren de otra manera. ¿Cuál es el propósito principal en nuestra vida? Sería la pregunta. Bueno, sería buscar el reino de Dios y su justicia. Y saben que hay un principio interesante. Porque el Señor nos pide que seamos tan celosos por las cosas celestiales y eternas como antes lo éramos por las cosas terrenales y perecederas. ¿Se entiende de este concepto? Cuando no conocíamos a Cristo nos preocupábamos y nos ocupábamos por las cosas terrenales. Por confort, materialismo, no sé, tener una casa, un auto, esa lucha que el mundo te ofrece, ¿no? Y lo hacías con tanto celo y con tanto fervor. pero ahora que conociste a Cristo, bueno, con el mismo fervor, con la misma fuerza y pasión buscar las cosas celestiales y eternas. Eso está diciendo. Y después el versículo 3 dice, ponen la mira en las cosas de arriba, dice, ¿no? Conocentes 3 como ahí. Dice, ponen la mira en las cosas de arriba, otra vez. O sea, mediten, estudien, concéntrense, fiquen sus pensamientos y deseos y afectos en esto. Esto es importante. Es como que le está diciendo, no solamente buscan el cielo, sino que el cielo sea su pensamiento. Tremendo este concepto, ¿no? Busquen las cosas de arriba, viste, véstanse ahí, pongan la mente. ¿Saben qué? Es interesante esto porque el cristiano no debería tener una mente terrenal, sino una mente celestial. Dice la iglesia que tenemos la mente de Cristo. ¿Pero por qué celestial? Porque dice la iglesia en Filipenses capítulo 3 versículo 20 que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Y si nuestra ciudadanía soy ciudadana del cielo, en este lugar soy un peregrino. O sea, en este lugar estamos de paso. Entonces, ¿por qué voy a querer agarrarme o aferrarme a cosas terrenales cuando yo en este lugar estoy de paso? Debo ser un peregrino como era, a mí se tiene una mente ahora Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham dice que era peregrino y dice que él estaba esperando una ciudad hecha por el arquitecto. Entonces, empezó a caminar. Dice, sin saber a dónde iba, pero, ¿a dónde voy? Una tierra prometida que yo te voy a dar. Le decía Dios, pero no la veo, pero vos me la vas a dar. Entonces, él empezó a caminar esperando que ese arquitecto le diera lo que le había prometido. Pero entendía el concepto de peregrino. O sea, estamos de paso acá. Entonces, si estamos de paso y el tiempo es corto, ¿no? ¿Por qué no lo aprovechamos? ¿No? Buenísimo que haya venido. Estas son oportunidades únicas, únicas, déjenme decirles, únicas. Estar en un campamento con tus hermanos y el sanfeato con la palabra y creíste jugar. No lo vas a hacer siempre. El tiempo es corte. Corto. Los que no vinieron, H, B, C, no importa. No pudieron, no vieron, ¿está bien? Lo que iban a pasar en este lugar. ¿Me entiendes? Entonces, importantísimo tener la mente de Cristo. Dice que tenemos que tener las cosas, la vista de las cosas de arriba, no la de la tierra. O sea, las verdades, los mandamientos y las promesas. No todos los tesoros del evangelio. Eso tenemos que tener en mente, ¿no? El discípulo de Cristo debe tener la mente de Cristo. Lo opuesto, ¿qué sería? La mente carnal. No hay nada. Entonces, versículo 3 termina y dice, porque habéis muerto Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿no? Entonces, este concepto es interesante porque habla de que uno ha muerto al pecado, ha muerto al mundo y ha muerto a sí mismo. Este concepto es interesante, grábelo. Cuando recibimos a Cristo y cuando nosotros creímos lo que hacemos en Cristo como un salvador, automáticamente morimos con él. La semana pasada hubo gente que se volquizó, ¿se acuerdan? Bueno, está muriendo, dice, es un simbolismo de que muere al mundo y resucita para seguir a Cristo. Ahora, es como que si vos figurativamente, ¿no? Se va a explicar así para que lo entiendan. Estuviéramos, le voy a poner yo, como si yo estuviera en un ataúd, ¿no? con la tapa clavada, sordos al llamado del mundo, ¿no? Ciegos a las fracciones de la carne, porque dice, porque habéis muerto, dice, al pecado, dice, al mundo y a sí mismo. Y es una figura muy fuerte esta, ¿no? Porque indica que ya no estamos bajo la influencia del pecado ni del mundo, ni de mí mismo. Porque nosotros morimos, dice, ¿no? Es como aquel sordo que va por la calle, ¿no? Y no se da cuenta que hay ruido. Ustedes vieron a los sordos, no escuchan nada. Hay camiones, ¡buah! Tipo, no se da cuenta. O es como el ciego que pasan a ver cosas en el orden y no se da como percibido, no reacciona ante eso. Bueno, yo creo que de la misma manera deberíamos ser nosotros, ¿no? Con el mundo, porque al estar muerto no teníamos que tratar de oír lo que el mundo nos quiere decir o lo que la carne nos quiere decir. ¿Me entienden? Es hacer morir ese pensamiento de que uno va a encontrar gozo y satisfacción en el mundo. Yo sí soy claro con esto, pero vivimos batallados con cosas que te dicen esto es bueno, es lindo. Y yo, nada, son cosas que a veces son buenos, van a ver, parecen alegres, satisfactorias, bárbaros, pero pasa. Eso nos lo hablamos mucho con los pobres, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto no? ¿Por qué esto sí? Bueno, teníamos que entender este concepto que si nosotros hemos muerto el mundo, el mundo ya no me afecta, no me debería afectar, ¿me entienden? Y nosotros teníamos que sacar ese pensamiento de que no, en esto encuentro gozo y satisfacción. Es así, o sea, no hay mucho más que decir, nosotros tenemos la oportunidad de mirar lo que sirve, lo que es eterno, lo que es importante, ¿no? y en eso debemos enfocarme y yo termino con esto, ¿no? Ya es tarde, ya. Seguramente, uno llega acá y venimos y seguramente a veces traemos cosas, ¿no? que debemos hacer morir, ¿no? Y cada uno conoce cuál es su situación, ¿no? Yo sé cuál es la mía y muchas veces uno tiene que tomar decisión y decir, esto es terrenal, esto que estoy haciendo no me suma, esto que practico es tan bueno, necesito enfocarme en las cosas del Señor, ¿no? y bueno, decirle al Señor perdoname, ¿qué es eso? Es así, no hay mucho, Dios te perdona y te da la oportunidad de seguir, ¿no? Por sube ese licorio. Vamos a orar y terminamos.